Les quería compartir que mi hija Aislin me regaló en Navidad una Fiona tamaño natural, vean nada más que belleza, que mandó a hacerme con la gente que hace su joyería de morena corazón y me la hicieron a mano el tamaño natural basado en una foto que ella les mandó y está hecha con puras piezas pequeñitas de Shakira, Shakira más bien, no la cantante sino la joyería, pero vean nada más que belleza y le pusieron alas, vean que divinidad, una verdadera obra de arte. Fiona... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!